Música Popeye el marino Hoy presentamos mitología griega Abran la boca, cierren los ojos, van a probar algo muy sabroso Esto sí que es un gran placer porque espinacas van a comer Toma popillo, popillo, popullo y popollo No, queremos espinacas Tienen que comer espinacas y quieren llegar a ser fuertes como su tatara 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 abuelo Hércules Hércules, era fantástico Era único Era increíble Él creció comiendo Por supuesto y nosotros descendemos de él Les contaré la historia de cómo pasó Érase una vez hace mucho, mucho tiempo En una tierra lejana y exótica Vivía el hombre más fuerte del mundo Y el mejor amigo del pueblo, Hércules Un día que el gran Hércules iba conduciendo su cuadrilla Un pajarillo bebé cayó de un árbol Saltando de su carro, corrió hacia el animalito a ver qué le había pasado Pero para poder ayudar al pajarillo tenía que reunir fuerzas Así que sacó una cabeza de fuerte ajo y la olió Y con esa fuerza tiró y tiró el gran árbol hasta el suelo Hércules era sumamente fuerte, pero también muy gentil Si era el ajo Lo que lo hacía fuerte ¿Qué tienen que ver? Las espinacas Oigan, no hagan conjeturas No han oído todo todavía Como les decía Un día, un gran fanfarrón cabeza de chorlito Llegó a la ciudad donde vivía Hércules Así que Hércules es el hombre más fuerte de la tierra En mis manos será como polvo Hércules es el hombre más fuerte de la tierra Y yo acepto, lo acepto, lo acepto, lo acepto, lo acepto Entonces Hércules aceptó el reto del gran fanfarrón para probar su fuerza ¿Qué te parece esto? Oigan, no me interrumpan, aún no he terminado Después de montaña a montaña, los dos hombres se retaron a una competencia de cuerda Listo, fuera No, no me interrumpan, aún no me interrumpan, aún no me interrumpan ¡Pelajo! ¡Pelajo! Esto lo voy a arreglar Y ahora, te voy a dar tu merecido Ay, mi fuerza, Dios Un solo soplido es lo que falta Espinacas Espinacas, qué extraña fuerza me transmiten ¿Cómo es que tienes tanta fuerza sin el ajo? Aún mejor que el ajo son las espinacas Y Hércules le dio al fanfarrón el golpe definitivo Y así es, pequeños Por eso es que deben comer espinacas ¿Qué? Esas son puras trañas No hay como un helado ¿Tú lo has dicho, amigo? No hay como un helado